Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega más, hoy pues vamos a entrevistar a un gran músico su música si lo ha determinado, quien no ha bailado esa música de este hombre hoy nos acompaña el, para mi uno de los mejores de música popular, de la bachata y por que no del género amarga nos acompaña Keudy de Los Santos Hey hermano, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende como lo este viendo un placer estar en tu programa Keudy hermano, la gente quiere saber quien es Keudy de Los Santos, donde naces, donde tu eres ok, yo pertenezco al distrito municipal Mamatingó, pertenece a Llamasá, provincia de Monteplata me crié entre los alcarrizos y la cuchilla de Villa Altagracia como, pero cuando tu sales de Llamasá a los 8 años, a los 8 años me fui para la cuchilla de Villa Altagracia donde una tía, donde duré 6 años, allá fue donde inicié a cantar ya en Los Colmados me daban de 5 pesos, me iban echando así y ahí yo comencé cantando canciones de Anthony Santos y Raulín entonces a los 13 años pues cogí para Los Alcarrizos, para donde mi madre donde entré en varias agrupaciones locales como segunda guitarra pero ¿y por qué se da ese pase? que dicen, vámonos, ya le llamas a ese muchacho que hay que llevarlo a Los Alcarrizos ¿qué sucedió ahí? mi madre trabajaba todos los días, excepto los domingos, en la casa de Pablito la Guira ahí detrás de Carrefour entonces no podía atenderme, me mandó para donde mi tía, unos cuantos años y ya después, cuando yo tenía 13 años, pues yo entendía que yo debía de estar con mi madre y me fui para Los Alcarrizos con ella ese cambio del campo a la ciudad, llegarte a Los Alcarrizos, ¿qué te encontraste? ¿cuánta diferencia de mundo? no, 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 si yo iba casi todos los fines de semana, yo iba, si yo iba y fue contentísimo la casa de mi madre se había quemado y ese fue uno de los motivos que me motivó a irme para mi madre dije, le voy a hacer una casa a mi madre ¿y cuando llegas a Los Alcarrizos, tus primeros pasos, ¿cuáles fueron? yo trabajaba, bueno, un trabajo, si hay en La Nuñez con Gustavo Mejía Ricario era canillita, vendía periódicos si ahí vendía, la última hora me acuerdo, yo pasó Ramón Orlando y yo siempre le pasaba a los periódicos y desde que lo veía me ponía a cantar cualquier canción para que me viera afinado pero ves acá, pero tú afinas entonces conocí a Papito Ruiz, Papoyo andaba con él y me pusieron a trabajar en Fuga Studio yo tenía 13 años cuando eso, Fuga Studio ¿y tú recuerdas el tema que tú le cantaste? ¿no era siempre uno diferente? no, no, yo siempre cantaba canciones de Antonio Santos y Raulín porque esa era la que yo dominaba y me sabía si yo cantaba desde que veía que era hey carillita, yo de una vez cantaba que me la devuelvan afinadito, altísimo, este muchacho canta yo le dije yo sé, yo sé toca guitarra do, re, mi, fa, sol, la, si y yo sé, do, re y lo hacía con el tono correcto y Ramón uy, este muchacho es un duro entonces Papito me invitó a Papito tenía deficiencia en los brazos entonces yo le cambiaba la tarjeta le grababa la segunda y por ahí me dio la oportunidad de de ser, de bregar con sonido con mis 13 años luego pero es que hay algo que no hay un paso como que lo volamos ¿por qué la música? o sea, ¿de dónde te nace eso? ok, muy buena pregunta ¿por qué iniciaste ahí? muy buena pregunta muy buena pregunta mi abuelo retomando a Yamasa otra vez mi abuelo el señor Julio Moma que en paz descanse de tretista mi estilo de guitarra de trío mi tío y todos los hijos de él son músicos mi tío si, mi tío me enseñó a tocar guitarra y mi abuelo me enseñó a tocar tres ahí es que viene que yo toco varios instrumentos ¿qué sucede? mi abuela la esposa de mi abuelo todos sus hermanos y sobrinos son músicos ya son son dos sangre musical entonces mi padre mi papá es acordeonista entonces la cuchilla que era tía de parte de padre ahí yo me encontraba con acordeones marimba y cosas así y en en el distrito municipal mamatingo me encontraba con la guitarra y ahí fue donde yo tocaba tambora tocaba conga tocaba guira tocaba maraca y ahí fue que me sembraron la música prácticamente y entonces los primeros pasos ¿cómo fueron? o sea ¿fue allí en Yamasa? ¿tú cantabas los muchachos en el barrio? fue los primeros pasos fue en Yamasa yo tocaba con mi abuelo yo lo acompañaba canciones de Eladio Romero Santos que recuerdo yo le acompañaba acompañándolo él requintaba y yo hacía segunda en la cuchilla hacía lo mismo yo solo allá conocí a un señor llamado Papito que fue el primero que me puso a tocar en una tarima y a cantar ¿y tú interpretabas los temas dijiste de Anthony Santos? de Anthony Santos y Raulín eran lo más fácil de tocar y eran lo que yo más fácil podía entonar ¿y la guitarra dónde la aprendiste? con tu familia con mi tío con mi tío él fue que me enseñó a tocar guitarra y mi abuelo me enseñó a tocar tres entonces llegas donde volvemos nuevamente llegas donde Papoyo donde Papoyo sí ahí aprendiste a bregar con sonido a bregar con sonido entonces Juan Miguel Parra sí parrón como le dicen le habían recomendado que hay un muchachito que toca requinto para las hembras ya yo lavaba carro en la Charles Sommer en una bomba isla que había ahí ya no tiene ese nombre la bomba y ahí yo lavaba carro y un día él fue a lavar una guagua Mazda MVP me acuerdo de todo con detalles y vi unos carteles adentro de las hembras de la mar y desde que él llegó le dije mire yo se toca guitarra y si usted me da un CD yo en una semana me prendo todos esos temas era muchacho siempre que iba le decía la misma pregunta hasta que un día llevé la guitarra investigué los temas de parra a través de Eduardo un bajista y me aprendí el niño tiene otro papi arreglos de martírez es una canción me lo aprendí cuando él llegó se la toqué y él necesitaba un requinto y ahí yo entré con las hembras de la madre pero de trabajando en fuga estudio tú estabas ya con las hembras sí efectivamente de trabajando en fuga yo lavaba carbo yo quería hacer en la casa de mi madre entonces papito no me pagaba no me daba no te dijo una papo yo cuando vio que te fuiste no no papito siempre siempre que me necesitaba él me llamaba me decía artista ven que tenemos una sesión entonces entrate con la mujer y a trabajar sí 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 entré con las mujeres luego ahí mismo me llamó una agrupación de los alcarrizos llamada Porfi Guerrero Willy Castro es del cantinero sí y Rudy Rivera que es un paz de cáncer eran mis cuatro grupos que yo cantaba de hecho como yo no tenía guitarra yo le dije a Parra le dije si me compro una guitarra como la de Antoni Santos me quedo con usted fijo le dije a Ángel Tejera si me compro una guitarra como la de Antoni Santos me quedo con usted fijo le dije a pero a todo esto lo mismo el primero y Parra me compró esa guitarra que tuve ahí 1998 o sea esa guitarra de 1998 mira y mírala como está por eso el estuche por eso el estuche esa ha sido tu compañera de carrera tengo varias tengo de ese mismo modelo tengo varios colores como vine de negro y con la traje a ella y vamos ahí estabas cantando en ese grupo y que tema tú interpretabas ahí yo no interpretaba temas ahí yo hacía ahí yo hacía coro pero siempre he tenido la virtud como de líder cuando había un fallo dentro de mis superiores músicos yo era menor de edad todavía 14 años yo le decía esa nota no está bien yo no la sabía explicar porque yo no sabía de música en texto hablado pero se lo podía decir si era el piano iba la nota que era y así dirigía a los muchachos sí comencé por ahí entonces siempre que yo decía algo yo me aseguraba de que yo estaba seguro si yo discutía algo era porque yo estaba seguro que era así no discutía así no ellos el tiempo decían tal cosa y me miraban a mí a ver que yo decía si yo no sabía no contestaba y así fui subiendo recuerdo que monté el álbum de Anthony Ríos el que le hizo al jibarito de Lares junto con un primo mío sobrino de mi abuela él me enseñó esos trucos a contratiempo que yo que la gente dice que yo hago mucho y me aprendí ese álbum y ese álbum fue el que me abrió la capacidad de entender otros temas que hacía Ramón Torres que ya salí ya del confort de Anthony Santos y Raulín y entré a montar temas de otros y eso me dio la digitación que hoy cuento un saludo para el poeta que fue uno de los primeros que nosotros entrevistamos ahí sí hay historia muy bueno ahí sí muy bueno déjame decirte entonces cuando ya tú te decides salir de ese grupo y me voy con mi proyecto nunca pensé hacer mi proyecto porque a mí yo me considero músico tú no te consideras cantante el canto soy un cantante sí aparte de que ya lo estudié y me formalicé pero nunca fue mi norte ese cantante a mí me gustaba estar detrás si a mí me gustaba ser que es primera guitarra sí siempre está ahí y bailando y subiendo un pie ese era y no podías mezclarlo porque tú lo haces no pensaste en mezclar en tanto toco y no era mi idea no era mi idea de verdad que no ¿qué sucede? que las hembras de la mar que fue el grupo que me quedé fijo por la guitarra siempre ellas maquillándose a la nueve a la nueve estaban maquillándose en el autobús entonces el parra me decía hey hazte dos temas ahí en adelante yo venía con que me las devuelvan y si fracasó mamá tú no serás los temas que yo cantaba hacía tres temas y el perrito entonces yo veía que yo como que tenía como ese flow y ponía a la gente a Cebuya ponía cosas de doble sentido para que la gente encienda y encendía la tarima estaba bien entonces me ponía atrás hacía mi coro que eso se de un día ahí en el kilómetro 9 en la Isabela Aguiar con Autopita Duarte ahí en la Valentini estamos tocando y estoy yo haciendo mis temas y estoy viendo a ver si parra digo parra ya se me acabaron los temas que yo me sé que vengan las mujeres claro porque ya ya yo acabé lo mío a mí el perrito y eso entonces las hembras no llegaron las hembras hubo un problema ahí personal y las mujeres cada una se fueron me dejaron a mí ahí yo ahí plantado con un merengue ya de 8 minutos a ver si llega cuando descanso que no fue un descanso porque no teníamos tres temas que yo me sabía eran unos 17 minutos era lo más que yo tenía yo me paro y salgo veo que me dice Luis Mejía en ese tiempo estaba ahí todo con detalle me dice no muchacho tú vas a tener que terminar eso digo ¿qué? eso está lleno de gente lo que vinieron fue a ver a la sembrera de la marge bueno pues subí de nuevo entonces canté por mi timidez canté Nereida un popurrí de 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 Juan Bautista de Juan Bautista ahí duré yo ocho minutos ahí regado y la gente me aplaudía y nadie preguntó por la sembrera cantaste mala fe ahí mala fe no yo no me lo sé todavía todavía tú no es de los años no me lo sé fue uno de los hijos ¿no? sí canté ahí metí de Robin Cariño la cama tiene candela todos esos temas que son de Big In de Big In de Big In de guitarra lo metí entonces terminé la fiesta y el hombre el dueño quedó conforme entonces le dijo a Parra mira yo quiero que ese morenito me cante cuando vuelvan el miércoles fue un miércoles miércoles fijo son una picota fija sí entonces Parra dijo no no está bien yo te lo traigo y ahí Parra comenzó como a ponerme claro podía haber beneficio en ti formé como se devarató las hembras ese mismo grupo ya nosotros tocábamos en varios sitios entonces en los varios sitios el tío mío que era el bajista comenzó a queudi de los santos la nasa él fue que te puso la nasa la nasa fue no sé por qué yo me iba a poner no íbamos a poner los vagos de la bachata ese nombre me encanta éramos todos vagos estábamos todo el día en el patio queriendo hacer algo me íbamos a poner los vagos dijeron no no ponte tu nombre me dijo el tamborero ponte el nombre tuyo es que Keudi es un nombre muy difícil Keudi nadie se llama Keudi mi segundo nombre es Bernardo Keudi Bernardo Lucas de los Santos me iba a poner Bernie como soy un seguidor de Anthony Santos así bonito como Bernie Williams no di que Bernie Bernie Santos eso era lo que yo quería los muchachos dijeron que no es Keudi el nombre es Keudi de los Santos su apellido no Santos y mi tío me dijo Keudi de los Santos la nasa comenzamos a picar a 5 mil y a 7 mil pesos y la nómina de cuánto era yo le pagaba a los muchachos 350 pesos o sea que empezó y cuántas fiestas estaban haciendo 6, 7 soberbio Caruaj de Palea Caruaj tenía 16 años de Palea Caruaj la Valentini aquí en muchos 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 lugares en Villa Altagrada ¿dónde nace el éxito con el que el país y a nivel internacional conocieron? es una historia muy buena Lady una de las cantantes de las hembras vive en Santiago me llama y me dice mira aquí Luis Vargas tiene un concurso yo creo que tú te lo ganas pero de sobra porque tú eres muy creativo y yo dije Luis Vargas te está volviendo loca pero eso en Santiago hay que estar los mejores músicos yo no voy para allá no me dice no, no ven, ven, ven de verdad ven y te quedas en mi casa insistió yo fui con esa guitarra y con mi efecto el que yo digo que toca solo y hice de Ramón Torres por cierto hice no pick his spine is my love que no había salido todavía al mercado y ya yo tocando con las hembras para el este me lo aprendí porque me gustaba el arreglo no había un arreglo que sonara así con ese que hizo Martírez y yo me lo aprendí cuando yo subí a la tarima afiné mi guitarra le dije al bajito a tu bajo estás desafinado y Luis Vargas Memín Bernardo Fermín Joselito.com que estaban ahí eso fue la mayor puntuación que llevó la tenía Rafael Tobías 15 puntos oh santo Dios 15 puntos 7 personas 15 puntos y yo nervioso así con una camisa roja de brillo ya tú sabes y los cabellos amarillos yo siempre me he pintado los cabellos cuando sube que odi la NASA de la capital un músico de la capital subo yo ningún bachatero guitarrita bailaba eso era así Marta Luis Santos Raulín nadie bailaba esa facilidad yo la tenía esa versatilidad por eso que toco a contratiempo pero cuando yo hago así no puedo tocar al mismo tiempo si no toco después que doy el paso entonces por eso estoy dando los trucos estoy dando los trucos para que se lo aprendan ustedes copiones que no saben copiar mira contratiempo y gané 37 puntos se paró todo se debarató el concurso ahí consigo un empresario el señor José Núñez de Montecristo y el rubio gané 400 mil pesos 400 mil pesos ¿de qué concurso? yo con un viper de Motorola de eso de pip 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 y ahí ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando del 2000 2000-2001 400 mil en el 2000 rico ya la casi mi mamá está hecha así mismo pensé yo estamos hablando de aproximadamente casi 2 millones de pesos de la época sí un billete ¿de ahora? andaba con Lady y con el tamborero que todavía está conmigo Bartolo Rodríguez se me acerca y dice yo soy tu manager y yo lo miro así rubio me dice oye yo te voy a dar el doble de lo que te dio Antoni Santos para que te salga de ese concurso de lo que te dio Luis Vargas perdón perdón yo no te he asustado porque es mi Vargas eh Luis Vargas papá 800-800 para que yo suelte eso ya le pregunto a Lady le diría si así Peperope el tamborero dice no sé el Bartolo dice que no yo pensando en la casa de mi mamá dije que sí al rubio me fueron a buscar una Homer blanca y dice una Homer Peperope mira que que chipe toca dije yo y ahí comencé grabé Melo cuando Melo tenía amores su novia le contestó me voy a casar contigo grabé No Pick Hispani My Love grabé varios temas en el estudio de Luis Vargas eso ya fue en el 2001 finales y tuve éxito en la zona este y me mudé para Santiago 2001-2004 en 2004 me soñé en España con todo lo que me pasó con el merengue de un anuncio ¿puedo decir el nombre? de Aster señora pues yo soy un perro me lo soñé me lo soñé ensayando en el estudio de Luis Vargas ya tocando en los lugares Sobervio Caruada siempre yo hacía un merengue en una base de un merengue que yo hacía de Josie Esteban tú di que que toca si te das cuenta y escucha gato malo y escucha tú di que que toca encontrará el mismo tono y la misma velocidad yo quisiera ver exactamente gato malo ahí yo me montaba hacía ese merengue hay algo que no entiendo Núñez te dio el dinero para que te salga del concurso pero yo veo que tú grababas donde Luis Vargas si no porque se sacó del concurso si si se puso se puso molesto se molestó porque se dañó el concurso si se le dañó el concurso así mismo así mismo él se molestó y me dijo si eso es comenzando yo me imagino tú pegado era igualito que Anthony Santos así me dijo tú sabes que ellos tienen suplición cuando él me dijo eso de Anthony Santos ahí fue donde yo quería salirme de cantar las canciones de Anthony y no quería parecerme entonces cambié los efectos cambié la forma de yo hacer las cosas ¿qué sucede? yo era muy famoso en Santiago caí en un en un concurso se llamaba el bachatero del barrio era competencia del bachatón nosotros éramos los músicos base me convertí en una figura en Santiago Luis Vargas al ver la ya yo sabía de sonido yo más o menos sabía Luis Vargas me pone a hacerle unos arreglos musicales a él para buscar colores donde yo hice siete arreglos que no me lo han reconocido todavía siete arreglos musicales le hice que después grabaron la guitarra en fin desbarataron lo que yo hice pero la idea están ahí que fue del algo si los temas están ahí ¿tú lo recuerdas? si los nombres dijeron uno dejaron un solo que fue el preso estoy preso 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 tan 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 si todavía diga esa guitarra ese fue lo único que dejaron lo demás lo hizo el maestro Dani García bueno pues me soñé de gato malo y ahí vuelvo si ahí voy al 2003 voy al 2003 vendo el anuncio de arte me lo sueño a las 5 de la mañana yo estaba sentado ahí en mi casa viendo televisión con un control y vino una vieja tirándole al gato y el gato le decía de esta manera trán hay gato malo gato malo gato malo me lo soñé en la casa de enana en la casa de enana me acuerdo yo hermana de José Núñez Rubio a las 5 de la mañana el tamborero dormía conmigo loco me soñé una vaina oye ay gato malo gato malo gato malo basándome a Tom y Jerry digo vamos a grabar esa vaina es el tamborero yo te disparaste va a seguir tú con un tema como dejaré que te vayas y un tema así tú vas bien y digo con eso nosotros no somos de ahí digo papá eso tiene sabor no tenía yo ni un peso en los bolsillos nada yo le había hecho la casa a mi mamá y los alcarrizos ya mi mamá está bien ya cumpliste tu meta o la principal si le dije a nana es una señora que me adora me ama mucho besito para usted le agradezco mucho digo nana mire yo quiero hacer un ensayo donde luis de una hora yo necesito 700 pesos que era la hora donde luis varga nana me dio mil toma toma reunir los muchachos hablé con josefina la secretaria josefina necesito una sola hora nada más josefina me dijo que no había sonidista que si yo podía hacer el sonido digo wow eso me va a tomar más horas entonces me regalan dos horas llega reinoso que me ayudó hicimos el sonido y ahí yo grabé un álbum en una hora hice yo una fiesta y ahí grabé gato malo en vivo en el estudio de ensayo de luis varga cuando estoy tocando el gato malo no me acordé de la letra de eso que te canté que estaba sentado en mi casa nada de eso lo único que me acordé fue de ay gato malo gato malo gato malo y dije el tamborero cuando yo pare tú tienes que decir bien triste señora pero yo soy un perro cuando tú hagas eso yo voy a arrancar otra vez y ustedes me caen atrás eso fue así en el merengue de tú y que que toca el tamborero lo decía señora pero yo soy un perro digo no 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 tiene que ser triste alo tú el guirero Alex Guira a lo tuyo y decía señora soy un perro y eso es lo que yo quiero tomalo hay gato malo 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 gato guay señora pero que yo soy un perro y a mi que me importa que tú seas un perro toma toma y esto y esto hay perro malo 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 óyelo aquí óyelo aquí óyelo aquí en un tapón en un tapón y así salió el gato malo de 4 minutos con 45 segundos se fue el escándalo del año fue hecho para el tapón de las 5 de cabello 94 para que ellos me pongan ahí hay el tapón hay el tapón yo hice ese bonito para que macho macho me ponga porque cabello 24 en ese tiempo estaba pegado y yo me hicieron una entrevista basándose al concurso y todo eso y a mí me gustó a través de pabell y bulilo y ahí grabas el tema pegó se lo llevó a macho 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 le cantó y lo pusieron como esto del programa y el tapón ayer se pegó en san francisco fue que se pegó el gato malo y ahí yo no dije mi nombre en el tema por eso que me dicen gato malo y de los santos y ya creían que antoni santo pensaba ni la nasa si la nasa lo digo al final pensaban que era antoni santo pensaban que era meme quién es claro porque tiene se pegó cuando eso estaba la piratería al decidí aquí los muchachos christian musica la toma lo pegado con la marfe y la banda de ataque y yo le doy un call yo le doy batata eso también estaba pegado con clase mira se pegó gato malo yo no tenía manager no tenía mano llevar todo lo sé que yo conmigo por lo de luis varga y dijo que yo era quisiera quisiera yo comenzando yo te imagino a ti pegado con el talento que tú tienes y no te aguanta nadie si me dijo nunca hice la música para hacerme millonario siempre lo hice para divertirme la satisfacción si a mí me encanta ahora cuando yo no está yo estoy ensayando y me la mato ensayando porque yo tengo que estar en eso constante esa es mi vida y cuando tú te das cuenta que estoy pegado que ya me conoce la gente de mata metido de verdad porque el tema se metió si se metió en cabe papel me dice que audi yo siempre estaba tocando yo tenía mi equipo mi guagua la guagua que todo el mundo conoce con mi foto y había una promoción pero nadie sabía que ese era gato malo pavel me dice en la discoteca la guira san francisco me han contactado para una actividad para el gato malo y yo le dije que sí que yo te podía llevar cuánto le cobramos yo estoy cobrando 15 mil pesos pero que sabe de ahí para allá a verle cobra 60 junto con giovanni polanco y mambo swing que estaba con el lechero de melón de la ciudad de caracas cogimos para allá reventado yo con ese con lo mismo de siempre sabe que yo entraba siempre bailando con mi guitarra control remoto control remoto me los regaló joselito puntocom que todavía lo tengo eso es una vaina una gozadera pegado el gato malo entonces como gato malo yo tenía melo que era un tema muy bueno de doble sentido tenía agua esponja para seguir la línea de huevo esponja donde dice para mamá me lo contó siempre yo buscaba ese doble sentido para poder contactar con la gente porque yo nada más tenía un solo tema de la gente pensar que yo era merenguero pues ahí me di cuenta yo que la gente respondió cuando me vieron con un bajón amarillo tenía de ahí fuimos en agua con el dominante las terrenas cobramos 80 no sabía qué hacer con tanto dinero de una vela aumente a los músicos a 1500 pesos cada uno de 700 y pico la terrena en agua sánchez pegado entonces le dije a pavel para ver yo necesito hacer televisión porque la gente no me conoce y ahí conocí louis mejía el que te mencioné de las hembras louis mejía entonces me llamó le oye louis yo necesito tú me consigas todos los programas yo iba donde miguel ortega miguel ortega al principio me la puso difícil pues yo no tenía como ese brillo de músico yo iba al can de la tarde en el 15 de tanto joder el gerardo en el 9 y un programa que había en el 4 se llamaba bachanuevo y la fiesta del consumidor esos fueron los primeros que me abrieron las puertas el de bachanuevo en el chovi chovi capellán ese fue el primero que me abrió la puerta bueno ahí papá entre cuando miguel ortega me vio haciendo el gato malo con ese flow tú lo haces a sí mismo porque pensaban que era de allende y yo digo hermano yo lo hago así mejor pues yo siempre he creído en lo que yo hago soy un aguajero si yo soy un aguajero oye cuando yo hice este tema nada más te voy a dar este tema que tú no tienes más digo está bien hice el gato malo y junto con gato malo y se hago esponja para vivir en una piña debajo del mar o si miguel o tenga se quedó así y de ahí para acá miguel ortega me agarró hoy no me soltó jamás era fijo en el can del 4 en el can de la tarde miguel ortega gerardo generando encarnación si bebeto el que estaba en el escándalo del 13 ni cable y de la mota fue la primera que dijo gato malo que fue la primera que yo televisión que yo hice ya formal en esto del mediodía dijo buen con ustedes qué gato malo no se acordó de que hoy y ahí arrancó gato malo ese diciembre 2004 toqué 27 fiestas carísima y estaba ronco como en la tercera fiesta sin un problema yo bebía cerveza mi mamá me decía va a ser igualito de tu papá borrachón mujerievo mi papá no fue bueno y yo dejé de tomar y por eso que no tomo lo que te dijo ella y hay algo que quisiera preguntarte esos dos exitazos gato malo o esponja los demás melo me imagino que pensaste que ahora tengo que crear un tema que supere esto para mantenerme sí en qué pensaste en ese tiempo 2004 llega a moliné ángel moliné y me ofrece una gira para europa a partir con junior jr ya se fue en el 2004 como en febrero 2004 febrero no febrero 2005 2005 me dice gato mago te voy a meter para europa tengo un empeguesario pero tú tienes que meterme ahí y uno no le yo siempre era abierto todo el que llegaba mejía se puso celoso porque moliné dijo yo soy tu madre y yo dije no 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 mi manager es él si tú quieres pues ser un manager o tú puedes ser que vende en europa pero con él que tú tienes que hablar nadie quería hablar con mejía mejía truqueaba él lo sabe que truqueaba tiene moliné me presenta junior y firmó un contrato por ciento treinta mil pesos 130 por cien tiempo cinco años cinco años 130 me lo dieron como comencé y pago que pasa yo quería comprar una jipeta yo estaba alto ya grande la guagua quedado por ganar gobierno de hipólito que no había gas y una guagua de 8 yo estoy que era pegado con una foto mía pega y un pajón que era yo pero es el que está manejando la guagua y ese tipo con esa pega pues droga que está metiendo mínimo porque porque yo me metí en la mente que yo necesitaba una jipeta un vehículo tú compré una montero sport bueno agarramos para europa y junior me dice tiene que cambiar ese formato ese flow ese flow de lo que era desde lo europeo no somos así digo pero eso lo que gusta de mí eso lo que la gente espera claro ahí viene me hacen la trencita y me me intenten dejar hay una vaina yo siempre me gustaba mi vaina rara mi amigo que parecía como yo ponía a ebelia a una amiga mía que me cosiera ella me cosía como si fuera de mujer color y así a mí me gustaba es ese es el verdadero yo pero junio me cambió entonces ahí decidimos hacer mi primera producción formal la hacemos en el estudio de polo parra pero fueron temas que eligieron otras personas pero la producción aquí pero ya yo había ido a europa y eso luego cuando salió la película sanki-panki yo estoy medio que ya un con junior porque junio no promueve aquí pero ya tenemos que promover aquí porque yo tengo ya dos años que no veo que no veo a linda estoy pegado en europa por aquí no y allá te pega con gato malo con lo que yo hice déjame yo producir y tú promueve yo tengo mucha idea pero tengo que irme basando a gato malo país saliendo al paso no puedo venir con una bachata entonces me dijo que no yo tengo que deberme a mi empresario está bien le hice su álbum y grabé un solo día de vaso un brazo van fui al cine tres veces a grabar en nota de voz un solo día no había salido lo grabé primero que salí termina la fiesta cada cual a su casa yo me voy con tu cara pegado en el alma y si bien conocerte te comienzo a extrañar tal parece que yo me acosté un vestido y grabé un solo día entonces amig en ese salida y molinés se me quedó en europa venía hace que se quedó porque no fue incluido en el listado me quedé con un examen rubio mercedes de examen vamos a pagarle a una discolai 500 pesos todos los días para que me suene esto en los alcares yo viví en los alcares ya yo vine de santiago y todo si digo tú digo sí 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 yo ya yo tenía mi estudio yo con el estudio yo le hago mambo a los muchachos a 500 y vienen hasta 7 no va a sacar 500 pesos no ha pagado ahora a un discolai para que me ponga un solo día y el merenguito del brand brand de lo que era de otra la rana loca para no salir de gato malo ya de salir y grabé los dos y tú supiste lo que hizo eso y cómo fue eso de un solo día de paso me gustó cuando vi la película me gustó la canción y quise hacerla pachi pachi para descansar pachi que yo le grababa guitarra de trabajo que la hacía para si me decía oye me ese tema te quedó bien pero un vaso le ha quitado mucho a los demás se oyen todo lo que va en toda la vaina más en 88.1 506 digo yo no estoy yo no yo no estoy violando nada ya yo sabía yo sabía lo que yo podía hacer había estudiado un poquito o sea ya yo era me sentía más profesional y nunca tuve problemas con eso y fue un éxito en europa y la tuve que hacer en catalán un idioma de cataluña hice esa versión en catalán y ahí fue que yo yo tenía un club de fans había una 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 muchacha que se llama se llama vanessa yo le decía la hostia porque nada más hablaba de hostia 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 y le dije oye esa eso que yo estoy cantando ahí como se dice no no me culpe de nada en catalán dije no un culpis de res de otra canción que yo tenía que la grabé también dice y un solo día un sac día si yo digo tal parece que yo y ahí comencé digo llevámonos para el estudio un estudio allá y grabar y grabé una voz guía y grabé en catalán me escucho nativo pido flechame sacaba la fiesta cada escuca pa casa yo me en vaya a la teva cara pegada al ánimo y se enza con el chat vee ya te comenzó a llorar tal sembra que yo en vaya acostuma tú en un sol un día y eso fue un éxito y ahí fue donde grabé un álbum aparte al de la empresa le dije mira promueve esto la canción se metió sola aquí por el esfuerzo que yo hice el esfuerzo que hicimos todo grabé soldadito marinero como yo nadie te amado que me la que me la envió de miguel ortega para que la adapte el cartel de los sapos que me lo dio un amigo mío para que la grabe si la graba te voy a dar 50 mil pesos déme esos 50 mil pesos grabados y hice uno de mis mejores álbumes en un solo día se llama y a qué se debe que tú eres reconocido a nivel de europa completo y como que te descuidaste de la plaza local eso tú no entiendes que te afectó de la carrera me afectó y no me afectó porque sabemos con los chelitos para allá un euro pero qué pasó que te concentraste más en europa me afectó porque me descuide de la plaza dominicana que es una de las plazas más importantes es como si fuera la base en realidad no fue que la descuide fue que tuve mucho trabajo en europa junior se concentró mucho en el éxito de gato malo allá él vive allá al entregarle el álbum de un solo día grabar la canción en catalán me convierto en tendencia en cataluña comenzaron las contrataciones y iba dos veces al año con mi banda los mismos muchachos que estuvieron conmigo en mis inicios cuando luis vargas eso logramos un visado de seis meses luego logramos una residencia así que no te iba a decir yo pensaba tú no te quedaste viviendo allá sí sí yo viví porque al tener la residencia ya la residencia me obligaba a estar allá ya yo venía a quien no te quedaste yo venía aquí no yo venía cada seis meses realmente si yo venía cada seis meses grababa hacia televisión y me volví a ir y así yo el contrato de junior duró siete años seis años duró fue hasta 2011 2004 2011 y ahora la actualidad que está que un en la actualidad gracias a dios estoy estable soy ciudadano español parte de mi músico son residentes tengo varios estudios de grabación aquí hago arreglo para otros he colaborado con muchos éxitos que a lo mejor la gente no sabe estoy grabando un álbum ahora es mi quinto álbum estoy con una nueva empresa gracias a dios por fin tengo una empresa que si podemos trabajar en equipo y estoy en eso siempre grabó sencillos grabé algo para ahora para el cob y ponte tu mascarilla para que no te mate el cob y ponte tu mascarilla para que no te mate el cob y para que no trabe algo así tú sabes para entretenerme tengo mi estudio de ensayo donde puedo hacer live y estoy bien estoy creando tengo un tema ahora mismo que tú sabes que yo grabé en el 2014 estando en españa ya esperando mi residencia duré dos años allá me soñé de una historia que a mí me sucedió en el 2013 aquí que fue muy criticada a mí me gusta salirme de lo común no me gusta estar en haciendo lo mismo nadie llega a ningún sitio junior el empresario mío me restringió mucho yo me hacía dos moñitos me hacía tres vestía zapatos largos siempre es raro bailaba al revés me puse a ver a michael jason para bailar y siempre me gustaba hacer temas extraños dentro de mi álbum tuve en contra de todos la gente me catapulta como bachatero merenguero y grabé el bajo a boca la canción del bajo a boca 2014 estoy en españa aburrido estoy tocando pero no estoy causando nada aquí digo yo debo de hacer que la gente hable de mí no me dijeron que hiciera un lío de solillo de la cárcel y si yo hago eso mi mamá va a creer que de verdad le va a dar una cosa que va a afectar a mi abuela no yo no necesito eso yo hace un tema y voy a hacer que la gente hable de mí me sucedió lo de bajo a boca fue real carlo bautista lo sabe escribí linda y todo la conocí recoger la guitarra para que se entienda mejor la conocí en el facebook era de los alcarrizos yo la invité al cine a unos tragos ya ustedes saben lo que yo hago y cuando yo voy a darle un besito a mi amor tuve que voltear la cara dentro de eso me sucedió de verdad si me sucedió real así mismo como yo lo cuento los alcarrizos en una fiesta así mismo que sucede yo quiero cantarla con ese sentimiento así mismo que tú creas que otra cosa para después darte el tablazo del bajo a boca un término que solamente lo usamos los dominicanos los españoles se refieren a otras cosas los colombianos todos lo grabé allá en el metro el ave entre barcelona y madrid yo siempre andaba con mi laptop con esta guitarra y le hice un arreglito ahí se lo mandé y se haya lecler los amplíe pues ampliado y se haya grabamos de bajos allá estaba en eeuu le encantó la idea aquí está el torito loco con esa vaina como va a ser si tira eso salía y salía te pago después no te preocupes mi hermano dale para allá se lo envía por lo para polo necesito que escuches te de tu opinión y me la mezcle a tu estilo te pago después polo me la mezcla digo no lo voy a tirar sin vídeo porque no se va a entender y grabé un vídeo grabé una amiga mía andrea andrea mira tú siempre querido salir en un vídeo mío pero tú va a salir en un vídeo controversial que no vamos a ser famoso yo necesito que tú me ayude con esta historia y se la conté que ya no entendía el término y fue con dos amigas dominicales dijeron no grabe eso que eso que te está diciendo que te guíe de la boca y cuando ya tú sabes que no te guíe de la boca está buenísimo y huele rico ecuatoriana ella tú va a ser mi actriz nosotros vamos a matar yo te voy a depreciar tú me va a querer besar yo te voy a hacer así yo voy a hacer así en la cámara para que cuando la gente me vea le dé ganas de reírse y ganas de matarnos haré que la prensa hable de mí el que no esté de acuerdo con eso le haré una versión no bajo a boca tú eres linda y tú tú estás buena y tú tú tienes algo que me mata muy bonita sea la versión limpia y la versión sucia como dice pero el bajo a no se aguanta muy bonita y todo hijo que dos vídeos y lo tiré en instagram cuando era 15 15 minutos y en menos de una hora tú supiste lo que soy daddy yankee mozart todo el mundo claro tuve que venir para acá y me hice viral mi manager carlos bautista en ese momento del 2011 me dice maestro hay maestro que ese tema mire si hubiera toda la llamada yo he recibido maestro mira a mí no me importa a mí no me importa lo que diga la gente yo soy un musicazo compositor arreglista y todo lo que además yo tengo un saco desde el tema y que nadie le hace coro yo voy a grabar lo que a mí me gusta yo estoy ofendiendo a nadie estoy cantando mi historia como un maestro nuestro móvil al maestro fichy santo me hizo una entrevista de 29 minutos que no se le ha hecho ni a malviguerra salí en el gobierno en la mañana acabando conmigo que no llores porque yo sé que lo que yo hice digo pendejo ellos lo puse a hablar de mí sin yo pagar sin embargo otro tema tengo que pagar maestro no me hizo el coro hansen que eres romana y ariel ortiz me hicieron altita estábamos para de 3 muestremos carlito no quiere gustar ese tema digo no voy ese es mi tema si él quiere yo se lo voy a hacer en versión limpia que tengo una versión limpia pero ya todo el mundo conoce que lo que yo quiero cantar no que no que no sé qué digo no pues no voy no carlos me dijo no maestro te tiene que ir qué pasa usted no es así tiene que ir vaya usted tiene mucho tema no lo haga y me llevé de carlos y no lo hice michael miguel toda la entrevista las mujeres saldrá todo el mundo recordándose con el temillo no cante el tema me fui ni bailé ni dejé la guitarra tocando sola ni nada así todos os así toque derechito tres minutos el tema tres minutos no goce y me sentí mal entonces le dije ariel a mí no me gusta trabajar sino si yo estoy metido ahora ninguno de ustedes me mantienen a mí comencé a hablar mucho comencé a hablar ustedes no me mantienen a mí yo me mantengo de mi música ustedes trabajan con lo mío hansen se salió carlos se sintió incómodo digo no es así maestro digo entonces usted a chimbala a fulano todos los artistas que ustedes tienen que son urbanos que son unos malapalabrosos usted si le apoya y a mí con un bajito a boca usted no me quiere apoyar y me sentí incomodísimo que hasta les renuncié después yo me tomé yo quiero trabajar solo porque yo quiero ser yo digo ya yo sé lo que tengo que hacer y yo sé lo que debo de hablar yo no puede ser una entrevista como quieran como le dé la gana y yo no caigo en gancho yo soy un tipo yo soy universitario le dije yo estudié yo soy profesional efectivamente bueno ahí estamos todavía carlos no nos hemos soltado todavía porque él es mío yo soy de él y eso fue lo que pasó del tema del bajabocas para acá no he grabado otros hits así ahora sí lo voy a hacer de nuevo ahora para el 2021 y ya como no tengo quien me controle le voy a dar para allá no voy a ofender a nadie ni diré cosas que no puedan salir en la radio en la televisión pero se van a curar conmigo que nosotros quisiéramos pedirte que tú me dices a esos jóvenes que quieren al igual que tú incursionar ven que como la valla está muy alta ven que la cosa se pone difícil que el medio no es tan fácil que le decimos sobre bueno como yo pasé por por todas esas yo lo único que le puedo decir es que debemos de confiar en lo que hacemos debemos de creer en dios poner en mano de dios eso todo lo que yo logré fue por hacerle una casa a mi madre porque no teníamos casa estudiar es importante es necesario para que no te engañen para saber expresarte y seguir 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 bajar pararte y seguir es lo único que te garantiza el éxito lo demás de que dinero de tener es bueno sí que ahora como está la cosa el dinero es importante para es necesario no importante para tu poder grabar para poder promoverte pero si tú continúa como yo estoy ahora mismo en el suelo pero me voy a parar otra vez en el nombre de jesús amén así va a ser yo no sé bueno señores estuvimos conversando con este gran músico que humilde y que historia más interesante de los santos hay gato malo gato malo gato malo gato malo gato malo gato malo gato guay y que me importa que tú sea un perro toma toma y estoy esto hay perro malo 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 oye lo aquí hoy en la en un tapón en un tapón en otro malo en un tapón el bongu y dice el mambo y y y y y y y Gracias por ver el video.